Hoy se juega la última oportunidad de la selección charrúa y es en un partido a muerte, varios lo llaman una revancha pero la verdad es que este choque entre Uruguay y Ghana está bastante picante así que, ¿quién creen que será el ganador? ¿cuál será el clasificado? esto vamos a analizar y bueno, comenzamos Muchachos, quiero mostrarles antes de empezar una aplicación para todo amante del fútbol entérate de todas las noticias, fichajes, alineaciones, marcadores y estadísticas al instante de tu equipo favorito de tu selección o cualquier otro club de cualquier liga o competición en el mundo además podrás ver partidos en vivo de una forma sencilla, legal y sobre todo como nos gusta, gratuito OneFootball es la app que todo futbolero necesita puedes descargarlo como lo dije gratis y rápido desde el link que se encuentra en la primera línea de la descripción y bueno, este encuentro está por jugarse y este es el horario para que no te lo pierdas como saben, este grupo H aún está apretado, Portugal ya consiguió su pase a los octavos de final pero la pelea aún continúa entre las tres demás selecciones y obviamente como buen sudamericano el apoyo está para la celeste sin embargo, Uruguay no la tiene nada fácil, la selección africana no juega nada mal además de que gana, no depende de nadie, solo de ellos con una victoria y ya están en los octavos de final Uruguay y gana, solo se han enfrentado una sola vez en toda su vida y fue en el mundial de Sudáfrica en el recordado partido de cuartos de final y la mano de Luis Suárez y que por cierto están contentos los ganeses porque este partido de hoy lo consideran una revancha pero bueno, como llegan las selecciones para este duelo pues la selección de gana ha realizado buenos partidos le hizo un partidazo a Portugal en la primera fecha pero terminó perdiendo 2 a 3 casi logró empatar por un error del portero portugués pero el africano se resbaló de todas maneras le puso en aprietos en la segunda fecha gana demostró mejor nivel ante los coreanos también fue un partidazo donde lograron obtener sus 3 primeros puntos Uruguay por su parte, si está bastante preocupado hasta ahora en 2 fechas jugadas empató una y perdió la segunda pero lo que más preocupa a la hinchada es que no han logrado anotar ni un solo gol y se espera que el día de hoy se abra el arco para los charruas a Uruguay solo le sirve ganar pero también debe esperar a que Corea no gane su encuentro ante Portugal pero bueno, ¿cuál es el favorito para ganar este encuentro? pues la probabilidad de victoria es para Uruguay con un 55% y si nos vamos a las casas de apuestas también confían en Uruguay se ve que creen que los charruas lograrán ganar el partido y posiblemente clasificar como segundos en este grupo H no pienso que Uruguay lo tenga tan fácil es verdad que los uruguayos tienen mejor equipo pero personalmente la selección de gana es de los equipos más potentes y tienen muy buena velocidad para atacar yo creo que Uruguay tiene sus chances de ganar por la mínima también la experiencia en este torneo cuenta bastante pero bueno, ¿cuál creen que será el resultado de este partido? déjame tu opinión les agradezco a todos por haber visto este vídeo no olviden suscribirse y darle like y nos vemos a la próxima ¡Gracias!